Amigos, le contaré lo que en México pasó Amigos, le contaré lo que en México pasó Una pulga reparando, tococó en un corredor Una pulga reparando, tococó en un corredor Para matar esa pulga, vino gente de la orilla Para matar esa pulga, vino gente de la orilla Trajeron trescientas hachas para el hueso en la costilla Para matar esa pulga, vino gente de donde quiera Para matar esa pulga, vino gente de donde quiera Trajeron trescientas hachas para el hueso en la cadera Trajeron trescientas hachas para el hueso en la cadera El cuerito de la pulga lo pusieron a secar El cuerito de la pulga lo pusieron a secar Salieron tres mil coyundas y una cuarta de azotar Salieron tres mil coyundas y una cuarta de azotar Sabrosura, así Pero que pulga Pero que pulga La carnita de la pulga la lleve a una mercería La carnita de la pulga la lleve a una mercería Comieron quinientos perros y le sobró otro día Comieron quinientos perros y le sobró otro día La costilla de la pulga como salieron tan blancas Se la lleve a un carpintero salieron quinientas bancas Se la lleve a un carpintero salieron quinientas bancas A ver, 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 a ver ¡Gracias!